La Liga Vallecaucana de Triatlón comienza este sábado en Cali, el calendario regional con la válida Super Sprint en Confandi Pansi, modalidad que estará en los Juegos Deportivos Nacionales. El calendario del Triatlón Vallecaucano comenzará en Confandi Pansi, donde se correrá la prueba Super Sprint, con 200 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2.5 de atletismo. Es una distancia que está nueva dentro del proceso de Juegos Nacionales 2019, y pues bueno, es el primer evento que hacemos en este año que nos permita saber cómo están nuestros deportistas en esa distancia, que es una distancia muy corta. Para esta nueva distancia de competencia, la Liga Vallecaucana de Triatlón hará una convocatoria abierta a los participantes. Cualquier deportista que no se siente todavía capaz de hacer una distancia 750-25, que es nuestra distancia Sprint, pues este es el momento de probarse y de mostrar hasta dónde están sus capacidades con una distancia corta. Este sábado en Confandi Pansi se correrá la primera de las ocho válidas del calendario regional de Triatlón. ¡Gracias!